¡Suscríbete al canal! Por eso me duele esto. Treinión, chico. La vida no es estrictamente negocios. ¡Ven y venas, mamón! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que haré vivo! ¿Crees que estoy solo en el mundo? ¡Tengo idiotas de sobra para cubrirme las espaldas! ¡Aliento! ¡Si te tiro con todos los pabellitos! ¿Crees que estoy solo en el mundo? ¿Qué otra te sobra para cubrirme las espaldas mientras recargo? ¡Esto es lo que haré vivo! ¡Revisen! ¡Esto es lo que haré vivo! ¡Esto es lo que haré vivo! ¡Yo hice que te crearon! ¡Yo te envié arriba! ¡Yo te hice venir! ¡Te mostré que eras! ¡De lo que eras capaz! ¡Incluso esa vida que creíste tener! ¡Fue algo que se me ocurrió y te grabé en tu cabeza! ¡Si a eso no lo llamas familia! ¡No sé qué más quieres! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Me gusta el señor Pepe! ¡Aúgele! ¡Dévenido caso! Te ofrecieron la ciudad! Y la rechazaste ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado Una oportunidad Una oportunidad de aprender De encontrar el amor De vivir Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también lo saben